NOS QUEDAMOS SÓMO NOS COMO CADA NOCHE HOY TE SIENTO TRISTE Y SÉ MUY BIEN POR QUÉ VES TÚ QUERRÁS DECIRME HE CAMBIADO MUCHO EL AMOR SE ACABA Y QUIERO TERMINAR YO QUE NI UN MOMENTO PUEDO ESTAR LAS DE TI COMO SOPORTAR LA VIDA ENTERA TE ASSIN TI TE QUIERO, TE QUIERO TE JURO QUE YO NO PUEDO VIVIR SIN TU AMOR VEN AQUÍ Y ABRÁSAME YO TE AMO TANTO Y TE PIDO POR FAVOR QUE CREAS MÁS EN VIVIR YO QUE NI UN MOMENTO PUEDO ESTAR LAS DE TI COMO SOPORTAR LA VIDA ENTERA YA SIN TI TE QUIERO, TE QUIERO TE QUIERO, TE QUIERO TE QUIERO, TE QUIERO TE QUIERO, TE QUIERO 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 Gracias por ver el video